Hola a todos, soy Sevento, Charly y bienvenido a la segunda parte del reto Hardcore de Minecraft. Vale, me moví un poco, veis, allí, allá, por aquella zona, vale, pues yo estoy aquí. O sea, allí es donde desconecté, y se está haciendo anoche, un momento. Uf, vacas, espérate, vamos a dormir primero. Lo he dicho, dije que estaba encontrando un sitio, pero no me terminó de gustar y empecé a andar, 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 y dije, mira, esta zona puede estar mejor, porque esto se puede aplanar y aquí podría vivir. Podría comenzar mi primer hogar. Ay, vale, ahora que ya hemos dormido. Oh, vamos a hacer una cosa, vamos a matar las vacas, les vaques, porque la piel me va a venir de bien. Por cierto, han actualizado Minecraft, ahora es 1.5.1 para arreglar problemas de muchos bugs y de rendimiento, sobre todo, que dicen que rendimiento es bug. Uf, que dependiendo de ordenador se había perdido un montón de rendimiento con la 1.5. Y dicho esto, yo sigo aquí a lo mío. Que necesitamos la piel de las vacas para todo mi viaje. Muere. Para hacer cuadros, sobre todo. O sea, hay que hacer muchas más cosas, pero los cuadros para el supermural de los trofeos van a ser necesarios. Podría ser la casa en una cueva, o sea, en una cueva artificial. Un momento, que tengo aquí la mesa llena de cosas. A ver. ¿Cómo lo hago? Esa es la pregunta. Podría serla aquí. Vamos a ver. Tengo esto. Ay, no tengo más sitio. Madre mía. Estamos buenos. Bueno, yo te puedo caer luego. A ver, el sitio... La cosa es... Escucha que yo ardiendo. Madre mía, qué épico. Oh, una cruz. Oh, Dios mío. Es el sitio de los elegidos. Che, esto. El dios de Minecraft. Me habla. Dice que haga la casa aquí. Pues nada, aquí la voy a hacer. Mira tú, qué tontería. Es más, rellenaré esto de algún color así, épico. Uy, casi. ¿Os imagináis que lo pongo bien? Rompete. Pues va a ser aquí donde viva. Es una tontería, pero... Es más. Puede estar a ser un poco irreverente. No. En medio. Vale. Ahora que ya tenemos... Y allí podría... Aquella pared allí... O sea, pared. Montaña. Podría usarla como mural. Oh, Dios mío. Lo estoy viendo, gente. Lo estoy viendo. Sí. Definitivamente va a ser aquí. Vale. Organización. Esto... Por ejemplo, podría estar aquí. Estoy pensando, ¿eh? Tengo que hacer una casa o algo parecido a una casa. Y podría ser esto y luego esto. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, por empezar, necesito sitio. Bueno, por empezar, necesito sitio. Eso es... Bastante necesario. Aquí lo pienso. Veréis que hago mucho cateto, pero es que soy muy complicado para hacerme cosa. Vamos a... Vamos a hacer una cosa. Vamos a ser inteligente. ¿Vale? Tú. Hornos, por favor. ¡Oh! Me encanta esto. De verdad. Vale. Hornos. 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 Aquí mismo. Total. Ahora mismo. Hornos. Siete. Vale. Vale. Y... 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 Vale. Vamos a ponerlo todo. Sí, total. Hecho esto. Vamos a ir soltando cosas que ahora mismo no voy a usar. Véase. Esto. Esto. ¡Uy! 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 Diamante, macho. Y 22. Es que hemos empezado bien, ¿eh? O sea, parece que no, pero... Joder. ¡Uy! Yo tengo la sensación de que hemos empezado bien, vaya. TNT. Mi caña de azúcar, que ahora plantaré. Esto. Esto. Jum, jum, jum. Tengo seis de hierro. Podría hacerme... ¿Qué me hago con seis de hierro? Uno es para que se queme el otro. Y ahora me haré la armadura. ¡Uf! ¡Dios mío! Que la necesito como... Como el comer. Como el comer. Vale. Esto por aquí. Más lana. Madera. Vamos a plantar la caña ahora. Me la vamos a plantar aquí. Ya que estamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Upa! No sé si hay alguna diferencia entre arena o tierra. Pero bueno, yo lo planto todo aquí. Y va a correr. Vale. Ha arreglado. Eso por aquí. Siguiente. Ya lo ves allí mirando. ¿Quién es el loco este? Vale. Ya tenemos la caña plantada. Voy haciéndonos la armadura. O sea, es que... ¡Uf! No. Tengo que aprender que no se hace... ¡Ay! ¡Qué torpe soy! ¡Ea! Y ya tengo yo mi equipo entero de hierro. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto me va a hacer la vida muy, pero que muy fácil. Ya veréis. Vale. Vamos a cocinar esto. Aquí no hay nada. Vamos a cocinarlo todo. Ya que estamos. Me podría hacer una espada de... No, una espada no. Vamos a coger madera. Que aunque no lo parezca, no tengo. Y tengo que hacerme una casa y todo el rollo. Podría hacerme la de madera. No sé. Ve cuál madera está oscura, que siempre me ha gustado. No he mirado ni que ahora he empezado a grabarse hoy. Supongo que hace unos 5 minutos. U10. Vale. De todas formas, ya lo dije en el primer vídeo. Y a lo mejor juego, de repente se os corta el vídeo. Pero no os preocupéis que lo he hecho yo a propósito. A no ser que os avise. Oye, que se me ha cortado el vídeo y que hemos tenido un problema. Vale. Si no, es que estoy jugando y lo he cortado yo cuando buenamente me ha dado la gana. Vamos a ver. Vale. Me da mucho coraje dejar los árboles así, medio pelado. ¡Ja! Vale. Para abajo. Ya sabéis, esto es madera oscura. Luego está la madera blanca, que son los árboles que parecen sabras. Aquellos. La madera de... La madera de... Planta, hombre. Hay otra planta. Esto sigue siendo madera oscura. Que lo voy a coger también. Voy a coger un montón de madera. Para por sí. ¡Ja! Vale. Ya sabéis, si un árbol le quitáis toda la madera, se va pelando. Vale, esto es madera blanca. Aquí dando clases de madera en Minecraft. Luego está la madera de lo normal y corriente. Que es esta que hay aquí al lado. Y luego pues tenemos la madera de la... De la selva. Y ya está. Y creo que ya no hay más madera. Sí, porque... Estaba pensando en los árboles del industrial. Pero eso no... No está aquí. Así que... Un poquito de cada tipo. Vaya que luego me dé por hacer alguna tonto... Pues ya está como hice en... En... Ay, ¿cómo se llamaba? Se me olvidaron los nombres, macho. En Forgottenland. Que me hice una casa así de maderas. Así que yo cojo madera de todos los colores. Y luego ya veremos. Ay. Que tranquilo está todo, por Dios. Parece mentira que sea un reto hardcore. Pero bueno, ya lo visteis, ¿no? El zombie que me rosó y me quitó casi media vida. Que me acojonó bastante. Os lo digo en serio. Venga. Vale. Vale, pues nos vamos ya. Que madera ya tenemos. Se está haciendo de noche. Y tampoco hay que arriesgar. Esta vez está aquí la pobre. Más hora que la una. ¿Qué pasa, tío? Pero... ¡Uf! Una cueva. Tengo una cueva al lado de mí, entre comillas, casa. Pero te vamos a dormir. Que luego pasa lo que pasa. A ver, maderas, maderas, maderas. ¿Veis? Estos son los cuatro tipos de madera que os he dicho. ¡Uf! Vale. Vamos a dormir. Vamos a dormir que se nos hace... Ahora. ¡Uf! Vale. Vale. Ahora sí. Tranquilamente. Me cojo un pollete. Me lo como. Ahí estamos de acuerdo. Me cojo esto. Me cojo esto. Madre mía, como subo niveles. Me encanta que hayan puesto estos niveles porque antes no había nada de esto. Y era un poco... ¡Uf! Imaginaos. Vamos a hacernos un pico de hierro por si encontramos oro, diamante y demás. Pico de hierro... No tengo piedra, macho, ahora que lo estoy viendo. Una espada. Estaría bien también una espada de hierro. ¡Uf! ¿Y qué más? Ahora mismo que tampoco puedo hacer... Vamos a dejar comida aquí. Tampoco necesito ir hasta las trancas de comida. O sea, con esto tiro de sobra. Y necesitaría... Vamos a mirar en la cueva. ¡Qué narices! Ahora mismo no necesito esto. Esto me lo llevo por si acaso. Esto por si acaso. Y esto. Vamos a la cueva. ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! Me cago en... Venga, asómate. ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Me cago en tú! ¡Muere! ¡Muere! Te pagan como metrallata, ¿eh? Alguna cosa... ¡Hostia! ¡Eh! ¡Me cago en tú! ¡Vay! Es que no paran de disparar, ¿eh? Es una pasada. Menos mal que he conseguido... ¿Qué tiene broso? Menos mal. ¡Uy! ¡Musílago! ¿Qué he conseguido el hierro? Si no, estoy apañado. Vale. Muy bien. Vale. ¡Uh! Tenemos... Habemos cuevan. Vamos a coger el hierro. ¡Eh! ¡Eh! Que te he oído andar. O sea, no sé... Vosotros no sé si lo habréis oído, pero yo he escuchado un mini paso que a veces hace. ¡Machos! Dejad ya de reventar esta parte, por Dios. Echad el bollo que habéis hecho. Vamos a ir poniendo luz. ¡Eh! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! Lo he matado, ¿no? Chaito. Usted, tengo una flecha en el ojo, tío. O sea... Tengo una flecha en el ojo. ¡Uf! ¡Qué dolor! Así yo me picaba. Ay, bueno. Vamos a coger más hierro. Hierro. Vale. ¡Eh! Más. Perfecto. Carbón también. Sobre todo también porque de animales. Es que quieras que no. Y si encontrara otro diamante, tendría tres. Y podría hacerme un pico de diamante y podríamos empezar a hacer la mesa de encantamiento. Lo cual me gustaría hacer lo antes posible. Sí. Pero bueno. Poco a poco. Poco a poco. Poco. Pica, 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 chú. Qué malo, por Dios. ¿Qué es piedra con que no lo creáis? No tengo, eh. Además, aquí lo grabaré todo. Aunque sea... Me tiro seis vídeos haciendo una casa. Pues seis vídeos de casa. Es reto hardcore. Y lo voy a grabar absolutamente todo. ¡Ay! ¡Ay! Adiós pico. ¡Uh! No tengo... He hecho bien entrar esto. Soy muy baguete, eh. Os lo digo ya. Una, dos, tres y cuatro. Pero, toma. Toma, crías pico. Toma, pico. Veréis como ahora no me quedo sin picos. No tengo nadie al nada. Porque también está el cuarzo. Que creo que está muy guapo. No lo he visto todavía. Ya os digo, no... No he tocado la 1.5 hasta que empecé a grabar el reto hardcore este. Vale. Piedra que te he criado. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Más carbón. También os digo que a lo mejor habrá vídeos que sean aburridos. ¿Vale? O sea, lo entiendo. Y lo siento por vosotros. Bueno, no voy a omitirlo. Si no os gusta un vídeo, no lo veáis y punto. Pero la verdad es que tengo ganas de hacer esto. No lo he hecho nunca. Yo todo lo que supongo es un reto me gusta. Soy así de estúpido. Pero la verdad... Vale. Vale. Aquí tenemos más carbón. Que como que prefiero cogerlo. Vamos a hacer una cosa muy baja un poco. Vamos a ir bajar. Lo he coscado, ¿no? A ver. Vamos a hacerlo de una forma que no nos duela. Vale. Vale. Voy a tener que tirarme. Vale. ¡Eh! ¿Qué pasa? Madre mía, cuántos zombies. Qué miedo, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! Vamos a llevarnos bien. Por favor. Importante no caerse. Que me estoy viendo. Y no me fido un pe... ¡Oh! No, aquí no quería poner yo esto. Esto está a esta altura. Ah, no. Esto es lo que yo quería hacer. Vale. Perfecto. Mejor. Vale. Mucho mejor. A ver. Asércate un momento. ¿Me cago en el murciélago? Asércate. ¡Oh! Qué chulo eres, ¿no? Con ese casco. Es cuando me da un arquero. Me tira al suelo. ¡Shh! Y la liamos. ¡Muere! Bueno, morí. Para ser exacto. Oye. Disculpadme si voy tan... Con cuidado. Pero es que... No quiero morirme. Soy joven. Madre mía. Qué lia para bajar, ¿eh? Macho. Tengo como un aura de... De experiencia. Vale. Ahora. ¡Uh! Vale. Me hierro. No se me olvide que he bajado por aquí. No tengo ni las coordenadas. Soy así de inteligente. Yo sigo bajando. No sé ni a qué altura estoy. ¿A menos 15? No. A 37. Coño, qué susto. Joder, qué bajo. Te he visto. Vamos a coger este hierro. Sobre todo hierro porque carbón tengo... Vamos a coger ya que estoy aquí, ¿no? Que es experiencia, pero... Arañita. Hola, tonta. Vale. ¡Uh! Oro. ¡Uh! Zombie. Vale, vale, vale. Esto va cogiendo con la gente. Esto... Cantidad de hierro, ¿no? Vamos a comer... ¡Eh! 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 ¡Arquero! Te he visto... ¡Malandrín! ¡Ja! Vale. Trae para acá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No hay más nada, ¿no? O sea, es para abajo y punto. A ver si va a venir un zombie. Efectivamente. Acaba de llover un zombie del cielo. Vamos a ir de aquí porque lo mismo un zombie, lo mismo un creeper. Y no me apetecería que... ¡Uh! Diamante. ¡Uh, diamante! Acabo de ver esmeralda. Vale, Lucas. Tranquilo. Tranquilo, Lucas. ¿La veis allí al fondo? Yo sí. Vamos a coger todo esto, ¿eh? Y esto. Dios mío, cantidad de hierro. Mejor. Mucho mejor. Vale. Vale. ¡Oh! Está allí. Oigo la ave. La ave esmeralda. ¡Uf! Esto es peligroso, ¿no? Lo siguiente. Soy un temerario. Muy bien, Lucas. Vamos por aquí. Tranquilamente. Para esto vamos a necesitar un pico más especializado. ¡Ole! ¡Oh! Ahí hay otro esmeralda. ¡Uf! A ver cómo lo hago. Vale. ¡Qué tensión, qué tensión, qué tensión! Aquí todo el mundo contento de que haya llegado. Vale. Vale. Voy cogiendo esto. Oh, mira, si me trae una pala. ¡Qué mono! ¡Ja! Vale. Y... Esmeralda que te crío. ¡Yuhu! Eh, eh, eh. Tranquilo, ¿eh? Tranquilito. ¿Pero qué haces? Te calma. Vale. ¡Ja! Te he visto. ¡Ja! No sabes qué pasará, ¿no? Que no sabré... Toma, viaje. Que no sabré subir. ¡Ay! ¡Oh! ¡Rectón! Oro, rectón... Oro tengo en la cosa. ¡Uf! ¡Qué tensión! Toma viento el pico. ¡Otro! Vale. Que haya lusos y todo. Vale. Lava, esqueleto... Vamos a hacer más antorcha. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Tampoco me hay que quedar ahora sin luz, ¿sabes? A lo mejor que habéis cogido más madera. Tampoco me se va a echar tanto rato aquí. Hola. Hola. Se ha vuelto loco. Acá, hombre, tonto. Vale. ¡Coño! ¡Cipote! ¡Hostia, qué susto! Que me ha llovido un creeper. ¡Ah! ¡Otro! Tengo miedo. Me voy. Me voy a mi casa. Vale. ¿Por dónde he venido yo? Por aquí. Eso de que lluevan creeper... ¡Uf! Malo. ¡Ay! No sé, llávanme raro, pero no soy más de que llueva agua. Si hubiera... ¡Ay! Oro. ¡Ay! Un momento. Disculpa. ¡Ay! Que me pica la nariz. ¡Uf! Vale. Sí, ya sé que podría quitarlo con una antorcha, pero... No sé, soy así de... Es un normal. Mucho más rápido, la verdad. Vale. ¿Qué tenemos por allí? Vamos a ir bajando, ¿no? Yo que sé. Vale.